Vamos a presentar a la mesa de análisis de esta mañana de Dando Caña de Verano, a mi izquierda, Jose María Francás, buenos días. Muy buenos días, pues mira, yo ya te dije la semana pasada que el fin de semana quería piscina, campo, playa, bueno, playa no, pero de olvidarme de toda esta porquería de la política nacional y estaba tan tranquilo en casa, pero José Ramón Riera, con el cual ahora tengo un blog, una cosa rara conjunta, pues no sé si a las 5 o las 6 de la mañana me mandó un mensaje, porque acababan de salir unos datos, o acababa él de descubrir que habían salido unos datos suficientemente chocantes como para analizarlos, y entonces ya me metió en el tema. Resulta que salió, y ahora la información no la daré entera porque están en los vídeos esos que tenéis en la pantalla, pero acababa de salir los datos de demandantes de empleo a fecha de junio de 2024, o sea, de nada, ¿no? Y le chocó, bueno, en demandantes de empleo en España hay 4.250.000 a fecha de junio. Eso no le dijo nada, pero entonces, esas ideas que se le ocurren a José Ramón, que es comparar el 24, que es donde estamos, con el 22. Entonces comparó las cifras de demandantes de empleo, comparó las cifras de parados, y se dio cuenta que son muy similares. Vamos, de hecho, ahora hay 5.000 demandantes de empleo más, y en parados, si sumas y restas las cosas, es muy parecida. Claro, si el SEPE nos da, porque los datos son del SEPE, esas cifras de paro y demandantes de empleo, y el INE nos da unas cifras de crecimiento económico, que el año 22 creo que fueron 5,5, después ha ido bajando, algo no cuadra, porque con esa cantidad de crecimiento económico de PIB, los demandantes de empleo tendrían que haber disminuido, y los parados también. Entonces ya sabemos que el INE miente, perdón, que el SEPE miente, ¿y cómo lo hace? Pues lo hace maquillando la cifra de los parados discontinuos, aunque los le lamen, no sé, como fijos discontinuos, que exactamente están ahora, ya reconocen 685.000, que no está nada mal. Pero claro, mienten, pero es muy difícil, porque si te dan esta cifra, con que sumes, ya tienes la realidad. En cambio, el INE no dice dónde miente, pero miente seguro. Entonces, bueno, pues eso es lo que le chocó a José Ramón y es lo que pretendemos con el vídeo, darnos cuenta de que no siguen tomando el pelo y además con total impunidad, menos la de algún analista que lo busca.